¡Viva! 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 Empiezo. Entra, entra, puedeskapete. ¡Quieta! ¡Viva! ¡Baje, majes! Tío, está golpeando en mi pie de cambio. Un cérceo abajo. Un cérceo abajo. Tío, un cérdido. Cómete. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Todo eso! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, vuelta! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!